En esta ocasión, bueno, queríamos participarlos de la cena 90 aniversario que hacemos el sábado 20. Es este sábado que viene a las 21 a 30 horas y bueno, la idea es recibir a todos los amigos, recibir a la gente asociada, a la gente de la colectividad y poder festejar en el marco de los 110 años de la ciudad en nuestra cena aniversaria. La solicitud que tenemos de la gente, cuando van a hacer una cena, nos gusta acompañarlos, bueno, realmente gustan mucho de la gastronomía árabe, así que bueno, los invitamos justamente a que vengan. Vamos a arrancar con una picada abundante, una picada oriental, bueno, que va a estar provista de unos canapés de pasta de sésamo, de pasta de berenjenas, de laven, para aquellos que conocen la gastronomía, saben que es aquel queso crema muy rico, aceitunas griegas, pinchos de kafta, pisetas árabes, unas verdes y unas rojas muy ricas, como para comenzar, ¿no? Y unos pinchos con, bueno, con ensaladas de tabule. Después el segundo plato, que son comidas tradicionales frías y calientes, van a estar compuestas por quepe crudo y cocido, niñitos envueltos de hoja de parra, van a haber también empanadas árabes, mahrusa, batenjen, que sería pasta de berenjenas y pasta de garbanzos, laven y ensaladas tradicionales. Y para cerrar la cena, vamos a hacer un rico baklava, que es el postre tradicional árabe, y va a venir, el costo de la entrada es de 350 pesos, o sea que es comida libre de todo lo que te he mencionado, más una consumición. Tarjetas quedan en venta, están en venta acá en la asociación, en horario de 10 a 12 por la mañana y de 14 a 19 por la tarde. Y bueno, quedan, no muchas, pero pueden venir a hacer las reservas o a adquirirlas acá en la asociación. En el 25 y 26 vamos a hacer una peatonal, y bueno, se convocaron a todas las escuelas de danzas, va a haber un patio gastronómico de comida tradicional, después va a haber un patio cervecedo, con las cervezas que se fabrican acá en Esquel. Y bueno, está invitada toda la comunidad, va a haber una carpa ambiental, ya lo hemos hecho una vez y la gente ha estado feliz, así que bueno, los invitamos. Hay mucha concurrencia, ¿no? Los vecinos vienen. Sí, sí, van a estar también los artesanos. Los artesanos. Porque la gente viene muy seguido acá, pero está bueno que puedan conocerla un poquito más. ¿A partir de las 18 de mayo? 18, sí. Va a ser aquí en sobre 25 de mayo. Sobre 25 de mayo vamos a hacer un escenario, se va a poner a la calle, y van a haber distintas escuelas de danzas, ojalá estén todas, sería lo ideal. Y que el clima acompañe. Y el que el clima acompañe, sí. Así que hasta las 11, ¿no? Más o menos 11 vamos a estar. Gracias.